Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes haber matado a más de un millar de militares de Rusia en combates registrados durante el último día sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre este balance de bajas. Rusia, que ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de intentar alargar la guerra, no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde septiembre. En ese momento, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó la muerte de casi 6.000 militares. Ucrania y sus aliados occidentales esperan en este mes de febrero una nueva ofensiva de las tropas rusas en el Donbass para ocupar completamente esta zona y también un asalto en la zona sur. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que nombrará funcionarios con experiencia militar para destinarlos en varias regiones fronterizas del país y en la primera línea del frente con Rusia. Lo ha hecho tras haber destituido a decenas de altos funcionarios salpicados por escándalos de corrupción.